vamos a poner a ver con los estudiantes de primera y secundaria hoy tenemos un tema más que les he enviado notables de productos notables en otros casos en este caso tenemos acá el problema que tiene el problemita dice y más 3 menos y menos 3 por y al cuadrado más 9 más 81 si te das cuenta de acá es diferencia cuadrada o no y esto que sería igual eso sería igual a que a la primera al cuadrado a la primera al cuadrado menos 9 sería acá si ahora el otro que sería y al cuadrado y al cuadrado más 9 más el valor que valor sería más 9 ¿no? muy bien ¿qué tenemos acá? más 81 ¿no? más 81 ¿qué hacemos acá? como tengo acá el cuadrado sería acá y a la cuarta y a la cuarta menos menos 9 menos 9 al cuadrado 9 al cuadrado que tengo es 81 ¿no? más 81 entonces esto de acá sería simplemente 81 81 se van ¿y qué me queda? y a la cuarta nomás y elevado a la cuarta y busco la clave y a la cuarta la de sería y marco esta forma la respuesta vamos con el siguiente problema acá te pide 2 x al cubo más 3 por 2x al cubo menos 3 acá si te das cuenta los dos son iguales pero uno es más y otro es menos ¿qué debo hacer acá simplemente sería 2x al cubo y todo esto elevado al cuadrado porque son dos veces ¿no? menos 3 al cuadrado menos 3 al cuadrado ¿qué más sería? más 9 que esto sería igual a ¿qué joven? se va 3 al cuadrado 9 y 9 se va me quedaría 2x a la 6 no 4x a la 6 2 al cuadrado ¿cuánto es? 4 x a la 6 uy que pocal que ahora están saliendo a ver 4x a la 6 muy bien vamos acá vamos acá vamos a ver el siguiente problema dice acá acá está y más y acá sería x al cuadrado ¿no? de los dos es diferencia de cuadrado de los dos que están acá es diferencia de cuadrado ¿y cómo es diferencia de cuadrado? ¿qué sería acá? x al cuadrado x al cuadrado menos 1 menos 1 y todo esto se le ah bueno vamos a cerrar ya y lo que sería y bajaría ahí x al cuadrado más 1 ¿sí o no? x al cuadrado más 1 estás copiando ¿no? estás copiando bonito en tu cuaderno y acá sería x a la cuarta bajo x a la cuarta más 1 lo cierro paréntesis y acá sería más 1 ¿no? y acá ¿qué te da acá? de la diferencia de los dos x a la cuarta menos 1 ¿sí o no? cuarta es esto ¿ya? x a la cuarta menos 1 y acá sería x a la cuarta más 1 ¿no? x a la cuarta más a ver vamos a ver claro vamos a seguir ya no más 1 ¿y acá qué sería? x a la octava ¿no? x a la octava menos 1 más 1 se van los 1 ¿no? pum pum y sería x a la octava x a la octava x a la c claro bien 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 guilliano estamos bien estamos bien sigamos el siguiente problema se ve ¿no? el problema 4 el problema 4 a ver x a la sexta ya más 32 ¿no? entonces acá sería x al cuadrado sería acá de frente x al cuadrado menos x menos x menos x menos 30 menos 30 más x al cuadrado más x al cuadrado más x si, si, si estoy yendo grabado hijo menos 2 si, si hijo menos 2 más 32 ¿cuánto sería? sería ya la vez esto sería igual de frente a 2 x al cuadrado la b sería ya, a ver si, pues se van pues se van ya ustedes lo eliminan pues joven y acá 30 32 con 32 se van un x al cuadrado más un x al cuadrado 2x al cuadrado sería ya vamos por el siguiente la número 5 a ver jóvenes acá sería 3a ¿no? acá sería igual a la 5 a 4a 4x al cuadrado diré la 5 4x al cuadrado menos 4 menos 4 menos 4 x a menos 3a al cuadrado 3 a al cuadrado más 4x más 4ax más 3a al cuadrado ¿no? más 3 al cuadrado ¿qué sería igual esto joven? ¿cuánto sería? sería x x 4x al cuadrado 4x al cuadrado muy bien señorita 4x al cuadrado en la 6 de la misma forma 4x acá sería 4x al cuadrado más 4x a la cuarta menos 14 menos 14 menos 14 x al cuadrado menos 4 x a la cuarta más 10x al cuadrado me sale la respuesta menos 14 la letra d pueden estar copiando de arriba más ya 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 ya